Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento. Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura. Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos y aún de lo que queremos esconder. Hay palabras santas y palabras cruzadas. Damos y pedimos la palabra. Hay palabras mayores y palabras forzadas. Palabras libres y libertad bajo palabra. Hay juegos de palabras y palabras jugadas. Pero también hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras. El programa de Ricardo Alfonsín, junto a Pablo Galeano, Juan Pablo Zaneta y Javier Roncero. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Pablo Quiroga? ¿Bien? Hola, Pablo Galeano. Bien, muy bien. Estamos solitos. Estamos solos, sí. Pero bueno, estamos como... Aristarain, el director de cine, Sacristán. Sacristán, solos en la madrugada. Solos en el mediodía de Radio Conexión Abierta, porque el doctor Ricardo Alfonsín, ausente con aviso, nos dijo que, por supuesto, que no iba a venir. Eso quiere decir avisar. Porque hoy es la reunión preparatoria en la Cámara de Diputados. Una asamblea. Una asamblea donde... Se llama reunión preparatoria, que es donde juran los nuevos legisladores y se eligen las autoridades de la Cámara. Así es, de la Cámara, donde Alfonsín es diputado nacional, así que vamos a ver también qué nuevo rol juega en este nuevo reacomodamiento de las piezas claves de la Cámara, en este caso de Diputados. Y Javier Roncero, no sé, le habrá ido a hacer la segunda, y Saneta ni... Ni avisó Saneta. Ni avisó, no, no, Saneta ni avisó, por supuesto. Saneta me parece que estaba ayer entre los que votaban en la... Ah, el voto de más era el de Saneta. Yo creo que hubo votado nada. Qué chanta. Hoy es fácil, me parece, el antepremio. Sí, hoy está medio cantado, ¿eh? Sí, sí, sí. Medio cantado para la gente de la AFA. ¿Ya lo damos? Sí, sí. Lo damos porque no hay duda y no hay misterio. Yo no salgo de mi asombro porque, no, francamente, es muy difícil. Son 75 personas, nada más. Sí. Cualquier, para que la gente recuerde, cualquier urna de una elección normal tiene 350 electores. Claro, es media urna nacional. Esto es 75. 75, adelante de todos. Estaba la IGJ fiscalizando para evitar cualquier rodea. O sea, el Estado, en este caso, la justicia, ¿no? Este, y alguien logra, no solamente que haya un voto más de lo que votaron, que haya 76, en el 75, sino además que acá está el mensaje, me parece más claro, que empaten. Porque podría haber 76 y ganara uno, bueno, por 10 votos, entonces era una cuestión menor. No, 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 pero acá el mensaje fue, acá hay un empate. Está alguien, me parece a mí, con mensajes diciendo que acá hay que arreglar, acá no puede haber denuncias. Nadie tiene la mayoría. Acá no puede haber investigaciones. El mismo día, por otro lado, que la Fiscalía de Estados Unidos, que está investigando el caso de corrupción en la FIFA, pide la prisión de Eduardo de Luca, secretario general de la Conmebol, por años, para su derecho de Grondona, y de José Luis Meissner, que fue quien lo reemplazó en ese mismo lugar. O sea, un tiro de flotación al grondonismo más puro. Claro. Yo no puedo creer que no haya relación entre un hecho y el otro. Yo creo que, si ya tuviese que proyectar, para mí va a haber un acuerdo, puede quedar Tinelli de presidente, pero... Muy condicionado. Muy condicionado. Muy condicionado. Y bueno, recién especulábamos fuera de aire, que me parece muy interesante para contarlo acá, es una especulación, insisto. Sí, claro. Un Tinelli muy condicionado que puede traducirse como una segunda línea, que en definitiva muchas veces es la que termina gestionando en serio, de gente que no le responde a Tinelli. Y pensábamos, bueno, si le conviene a Tinelli o no, asumir en este tipo de coyuntura, porque decíamos, bueno, va a estar muy condicionado, y cuál es el objetivo de Tinelli, ¿es realmente la AFA o hay algo más? Yo creo que algo más. La carrera política de Tinelli, porque esto es una carrera política. Yo creo que algo más. Ya esto es especulación pura. Yo creo que ante la desaparición, por este caso del FIFA Gate, de enorme cantidad de dirigentes, de primer y segundo nivel en todo el ámbito mundial del fútbol, queda un campo abierto para nuevos dirigentes. Así que quien fuese presidente del AFA tiene muchísima importancia, y no es descabellado soñar con la Comunicol primero y luego con la FIFA. Sí, 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 aparte, bueno, no es un lugar menor, ¿no? El poder que maneja, así lo decíamos, fuera de aire, el poder que maneja el presidente de la FIFA es superior al de un presidente de la nación, porque algunos especulan, ah, bueno, Tinelli es el trampolín para la presidencia de la nación. Creo que es más interesante. Yo creo que no. Y más tranquilo, quizás. Era considerado, claro, no sé después de todo este escándalo cómo quedará, la primer multinacional del mundo. Claro. Primero por su presencia efectiva en todos los países del mundo, prácticamente. Y el manejo del dinero. Y el manejo del dinero, el poder, fabuloso. Claro, porque vos imagínate, toda la publicidad que se maneja a nivel nacional por parte de la AFA, multiplicado por la Comunidad de las Naciones, y es un negocio millonario. El armado mundial de fútbol es... Extraordinariamente. La televisación del último mundial, el de Brasil, yo creo que llegó, los derechos, vos sabés que además hay derechos en blanco, hay derechos en negro, pero en blanco, todo lo que se sabía, eran varios miles de millones de dólares. Eso es la televisación. Aparte de lo que genera para los países que son receptores del mundial, porque en gana... Claro. Y luego había una empresa cerveza que lo patrocinaba como principal patrocinador, y luego hay segundos patrocinadores, terceros patrocinadores, bueno, en fin. Y está el fútbol, está el partido, y después están los viajes, porque esto genera una industria del turismo espectacular, bueno, no, no, es una cosa terrible. Pero coincido con vos que quien asuma, si hay un acuerdo en un mes, va a asumir manchado de sospechas. Lo que pasó ayer es increíble, para decirlo de alguna manera, pero pensado, pensado, pensado. Porque un amigo mío decía, en realidad el que logró esto es alguien muy honesto. ¿Por qué? Le digo, y bueno, porque hubo algunos dirigentes, todos sospechamos, que le dijeron que sí a los dos. Y que bueno, por ahí cobraban alguna, no dinero, pero sí, alguna facturita, claro. Y alguien quiso cumplir con su palabra, y votó realmente a los dos. Está bien, el más honesto de los votantes. El más honesto de todos, pero yo creo que hay algo más que eso. Recepagani nos contaba, nuestro colega, en realidad es muy soberbio decir que es un colega de uno porque es un maestro, pero es el que está en el programa anterior, y nos decía cómo debían ser por reglamento la votación, y ya el reglamento estaba viciado porque uno tenía que escribir puño y letra el voto y acá había unos papelitos impresos. Y después nos contaba también otra cosa que es bastante irregular, que está bueno en todo caso que salga a la luz, a realidad, votación rara, que es que los votantes representan al club. Claro. Y para que quede claro que la voluntad del club se hace, es decir, lo que dicen los socios o las comisiones directivas o todo, sería muy bueno que votaran a mano alzada, ¿sí? No un voto secreto, cosa de que sepan realmente que no están traicionando la voluntad de quienes representan a los presidentes, ¿no? Y él decía eso, que pasaban muchos casos, no menciono cuáles, de presidentes de equipos que después iban y votaban a otra cosa. Votaban distinto a lo que la mayoría de los socios de su club pretendían. Querían, claro. Bueno, eso es también una situación para ver. Ahora, yo me pregunto el papel, por último, para terminar, porque está todo el mundo hablando de esto, el papel del vedor de la elección de la AFA, ¿no? Porque quedó medio mal parado el hombre, Gerardo Galdi. Increíble. Pues, insisto, son 75, nada más, a la vista de todo. Para él no tiene otra cosa que hacer, que decir, bueno, acá mirás. Lo superaron. Acá hay gente muy capaz. Pícara. Muy capaz, pero notablemente capaz. Capaz para hacer daño. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas hoy. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Leandro Alperín en un ratito, quien es el director de UBA 22, el programa este de Educación para las Cárceles, que cumplió nada menos que 30 años la semana pasada, así que queremos charlar con él. Te cuento que vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso de la Nación, con respecto, ¿te acordás del tratamiento que hubo de 100 leyes? Sí, en el Diputados. El tratamiento express, que no contó con la presencia de la oposición, porque fue escandaloso, pero sí dieron cuórum a algunos diputados de izquierda. Bueno, pasó a Senado, como es un trámite lógico. ¿Y sabés cuántas leyes pasaron? Cien. No, una. ¿Una? Sí, ¿para qué dieron cuórum? Pregunta mucho, bueno, ahí está la especulación. ¿Y qué significa que los aceleradores ya no responden a los mandos naturales? Ah, no. Vamos a hablar un ratito de eso también, y seguramente vamos a hablar con Fernando Blanco Muño, que es de una asociación de defensa del consumidor, que nos va a contar en el día de hoy lo que está pasando ahora. Un boicot a los supermercados, o no sé si a los supermercados, pero a los aumentos de precios, en todo caso, para justamente ver, impedirlos y ver el poder real que tienen los consumidores. Sí, se está produciendo un ajuste fenomenal en estos días. Los precios de la carne, por ejemplo. De la harina, que más multiplica precios de muchos otros productos. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Y si tenemos un minuto o si no, desde el tiempo, no puedo dejar de hablar sobre, me parece también, otro papelón, que es la cuestión de la entrega del mando y los caprichos de la Presidenta Saliente, que también no dejan de llenarte de asombro, ¿no? Vos que estuviste en varios traspasos de mando a la Alemania Mundial, por ejemplo, cuando Napoleón se coronó. No, nunca lo vi, nunca lo vi. No, él le hizo pedir al Papa a París, y el Papa fue a París, ¿cómo no? Y le entregó, porque el Papa era el único que podía nombrar emperadores. Los reyes los nombraba el propio sistema de cada país. El emperador, como superaba el rango de rey, tenía que, solamente el Papa podía nombrarlo. En el mundo católico, por supuesto. Igual la corona se la puso el mismo. Se la puso... No, 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 se la puso el Papa. ¿Se la puso el Papa? No es que la agarró él y se la puso él. No, no, se la puso el Papa. Bueno, si lo decís vos, que fuiste historia... Yo el Papa era yo. El Papa era yo. Cocido frita. A ver, escuchemos un poco así después. Enseguida volvemos con más Detrás de las Palabras. Bueno, seguimos aquí en el programa este. Que no está Ricardo. Que no está Ricardo. ¿Qué hacemos ahora? No, estamos hablando de... Yo lo extraño. Estamos hablando de la extraña situación que se está presentando para el 10 de diciembre. La transición. Cuanto a la transición. La transición, sí. Yo no entiendo bien qué es lo que pretende la Presidente. La verdad que igual terminar hablando de estas cosas con los problemas que hay de educación, de salud y todo, ha logrado el kirchnerismo en este último rato de gobierno, que siempre se ha caracterizado por desviar la atención y todo, pero ha logrado algo que parece tan de cuarta, tan patético. Tan patético, sí. Fue triste, terminó hablando de Pato Donald y de Pacapaca, no, Pacapaca, no, ¿cómo se llama? Zamba. Zamba, el personaje que es Pacapaca. De ver dónde le entrega o lo deja de entregar el mando la Presidenta. Y además, yo lo veo como un error político porque el kirchnerismo que perdió en esta elección buena parte de su representación a las clases medias, sobre todo, por algunas actitudes como esta, esto que hace, incrementa esa bronca, digamos, porque entonces tenemos problemas graves con esta condición del país. Tenemos una conexión. Tenemos un tema más interesante para conversar y no triste justamente porque te cuento que hace unos días no más, el pasado lunes, la Universidad de Buenos Aires celebró un aniversario del programa UBA 22, nada menos que 30 años cumplió UBA 22, que es un programa que se está desarrollando en el Centro Universitario de Voto, donde, bueno, los internos se pueden educar, se pueden educar y bueno, vamos a hablar con el creador y director del programa, Leandro Alperín, que está allá en línea telefónica con nosotros, Leandro Pablo Galeano y Pablo Quirio Gastecelón, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo les va? Estoy pensando, creador no creo, por tu edad. No, creador no, no, el programa se creó en 1985, fue una iniciativa de la licenciada Marta Alda Ferrier, que es actualmente coordinadora también del programa y yo me incorporé en el año 1989, con 19 años, en ese entonces militaba en la Franja Morada y fui por primera vez y desde ahí, bueno, nada, formo parte de las actividades del programa, di clases, fui director del programa durante 5 años, coordinador de la Facultad de Derecho y me dedico a políticas penitenciarias y de ahí viene la confusión, gracias. No, no, por favor, contanos cómo, qué pasó en estos 30 años, hacernos una historia y cómo impacta la presencia de la universidad en las cárceles. Bueno, el programa UBA 22, efectivamente, como estaban introduciendo ustedes, es la Universidad de Buenos Aires en las cárceles federales de la capital federal y de los alrededores. Nosotros brindamos lo que la universidad brinda en el medio libre también en contextos de encierro, formamos profesionales en algunas carreras, esas son abogacía, las de ciencias económicas, psicología, letras y sociología y también hacemos extensión universitaria, o sea, damos cursos, capacitamos en otras herramientas, también hacemos investigación, analizamos qué pasa con el país, con las políticas públicas, diagnosticamos en relación a lo que nos parece si proponemos modificaciones a las mismas, cuando las creemos idóneas, pero fundamentalmente lo que el programa UBA 22 hace es darle accesibilidad a un derecho que es el de la educación y que la pena privativa de la libertad no cercena, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando uno habla sobre el delito y la inseguridad, que las personas que están en prisión son las que están pagando por lo que hicieron, no son las que permanecen impunes frente al delito y que la pena es perder la libertad y eso ya es lo suficientemente gravoso. Ahora, una vez que eso sucede, nuestro país tiene que decidir qué es lo que hacen ese mientras tanto, ¿no? Mientras la persona se encuentra privada de libertad. Una opción es lo que el Estado argentino hace, que es nada, o agravar el problema, produciendo daño, convirtiéndose en lo que cuestiona, o sea, delinquiendo, robando, matando, violando, vendiendo drogas. Eso es lo que hace hoy el Estado argentino en nuestras cárceles y las consecuencias son las que son. Las personas salen peor de lo que entran y la inseguridad aumenta y nosotros tenemos cada vez más miedo. Otro camino posible es intentar romper ese círculo vicioso del delito generando oportunidades de inclusión para quienes las quieran tener, claro que algunos no las quieren tener, pero hay muchos que sí quieren salir de lo que el mundo del delito es y significa. Y para tener oportunidades en una sociedad tan salvaje como la nuestra en donde lamentablemente el éxito se impuso frente al prestigio, se necesita tener herramientas para poder acceder a esas oportunidades. Y creemos nosotros que no hay mejores herramientas que las que la educación da. ¿Se podría decir que con la educación se puede combatir el delito en estos términos que vos decís? Yo creo que si el Estado asegura la accesibilidad a los derechos fundamentales, se disminuye el delito. La educación no es medicina contra el delito y no es función de los educadores reducir el delito, no es ese el enfoque con el que nosotros vamos, pero sí las consecuencias muestran y demuestran que quienes acceden a la educación no delinquen en las mismas proporciones que no acceden, por lo menos no en el recorte que el sistema penitenciario hace, porque muchos de los grandes delincuentes en nuestro país son profesionales universitarios. El tema es que el sistema penal no los detecta. Sabemos, Leandro, que la Universidad de Buenos Aires en particular y todo el sistema universitario está pasando por momentos, y ha pasado históricamente, por momentos muy complicados en función de la importancia que le da como política de Estado las gestiones en general. Esto es, ¿cómo impacta en UBA 22? ¿Qué bolillas se le está dando a UBA 22? ¿Qué necesita UBA 22 para estar mejor? Mirá, es cierto lo que vos planteás, y al mismo tiempo el rector lo decía con toda claridad el otro día en la cárcel de Villa de Voto, en nuestra universidad, desde 1983-84, para ser más preciso, a hoy ha pasado por distintos momentos, algunos más caóticos, algunos más ordenados, algunos donde la investigación ha tenido más permanencia, o la extensión, o la formación académica. Ahora, UBA 22 ha permanecido siempre como política de Estado de toda la universidad. Cada vez que tuvimos problemas, el Consejo Superior, por unanimidad, desde los extremos de la izquierda hasta los extremos de la derecha, ha decidido respaldar esta iniciativa, que ya es política de Estado de la Universidad de Buenos Aires. Ha sucedido en los momentos más críticos, como fue cuando Aníbal Fernández era Ministro de Justicia y Alejandro Marambio, Director del Servicio Penitenciario Federal, y ha sucedido en momentos más laxos, donde nos llevamos un poco mejor. Lo cierto es que la Universidad de Buenos Aires, siempre en pleno, por unanimidad, ha decidido sostener, mantener y defender esta iniciativa, que ya es de toda la comunidad universitaria. Lo bancan, digamos. Y los profesores que van ahí son los mismos docentes que dan clases en la universidad. Sí, claro. Es que no habría otra posibilidad tampoco, Pablo, porque nosotros acreditamos conocimiento, no el lugar donde se accede a ese conocimiento. El título de un profesional dice que es un egresado de la Universidad de Buenos Aires, y eso acredita calidad, ¿no?, para con esos profesionales. Nosotros no podríamos tener profesionales para un lado y profesionales para el otro. Nosotros tenemos docentes que dan clases, en donde la Universidad de Buenos Aires dé clases. Uno de los lugares donde damos clases es en la cárcel, no es el único lugar en conflicto o con personas en conflicto con la ley, donde la universidad se hace presente. Nosotros estamos en muchos lados más, y la verdad no podría ser de otra manera, que es que lo único que nos preocupa es que quienes van y dan clases, lo que hagan sea exactamente eso, que den clases en las mismas condiciones, con la misma intensidad, con la misma exigencia que lo hacemos en el medio libre. Si no, no seríamos una universidad con el prestigio que la Universidad de Buenos Aires tiene. Pablo, perdón, Leandro, por lo que hablábamos antes, ¿ustedes han tenido la oportunidad de hacer un seguimiento de la suerte que han tenido los egresados una vez que recuperan la libertad? ¿Han podido tener un porcentaje de inserción social, para llamarlo de alguna manera, mejor que otros reclusos? Sí, lo que nosotros pudimos hacer, la Facultad de Derecho y la Procuración Penitenciaria, hicimos una investigación, digo, hicimos porque yo tuve el honor de coordinarla, sobre el impacto de la educación en contextos de encierro, es una investigación un poco más amplia, que tiene que ver cómo reconfigura la imagen que la persona que pasa en prisión de sí mismo tiene, si accede a la educación y si no accede. Y entre otras cosas, y ya que tanto se decía sobre los efectos no buscados en relación a la reincidencia, también hicimos una foto sobre lo que sucedía a ese momento con nuestros graduados, y sí, efectivamente, el recorte de esa foto dio en ese momento que los graduados de la Universidad de Buenos Aires que pasaron por contextos de encierro, reincidió en el delito, mejor dicho, volvió a la prisión aproximadamente un 14%, cuando las estadísticas en nuestro país indica que esto es el triple en general, ¿no? Ronda el 44, 45%, pero esto no es porque la Universidad de Buenos Aires hizo ese trabajo, ¿no? Lo que nuestra tarea, o lo que esta foto muestra, es lo que podría pasar si el Estado hace lo que tiene que hacer, no solo en contextos de encierro, también en el medio libre, muchas de estas personas no hubiesen producido conflicto con el sistema penal si el Estado se hubiese hecho presente antes, ¿no? Creo que ese es el valor de la foto que la facultad de Derecho muestra sobre la reincidencia. Leandro, por último, si tuvieras que sentarte ahora con el recambio de autoridades, por ejemplo, con, no sé, el Ministro de Seguridad de Nación, el de Provincia, y además de contarle esto que nos estás contando nosotros, le pudieras pedir en un momento de generosidad extrema, que le dice a todos que sí, le pudieras pedir algo para UBA 22, ¿qué le pedirías? Que respeten la ley, ese sería un buen comienzo para cambiar el rumbo de las políticas públicas en contextos de encierro, que el Estado deje de violar la ley, que el Estado respete la ley, y que no sean malos. Que no sean malos. Sí, que no sean malos. Han sido malos con personas que quieren salir del abismo de lo inevitable, que quieren cambiar su futuro, que pareciera estar predestinado a volver a caer en donde están. Han sido malos con los docentes de la universidad que van y los hacen esperar horas porque sí, solamente para humillarlos, maltratarlos y quitarle ganas. Han sido malos con funcionarios de la universidad sobre los cuales han lanzado campañas de desinformación, han amenazado a nuestras familias, han robado nuestras casas. Eso es de gente mala. No, no... Yo creo que esto tiene que ver con dos cuestiones. Ejemplariedad en las personas que nos dirigen en este país y respeto por la ley. Con esas dos cuestiones, con esos dos valores esenciales tan básicos, UBA 22 estaría mejor, pero el país también. Precisamos funcionarios probos a la altura de las circunstancias que quieran dar el ejemplo y que tengan condiciones para darlo y que respeten la ley. Es tan básico lo que nosotros pedimos, es tan poco con lo que estaríamos contentos. Yo te puedo asegurar que no ha sido fácil estar en nuestros zapatos durante estos años. Lo que pedimos es muy poco y con eso seríamos mucho más felices que hoy. Leandro Elperín, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Las citaciones a toda la gente de UBA 21, a los creadores, a quienes están llevando adelante este proyecto, bastante interesante. Sí, muy interesante. Muy contundente las declaraciones de Leandro realmente. Me parece que sí. El tema de la joda que hay adentro de las cárceles es increíble y parece no terminado. Y me sorprende lo que dijo al final, el poco apoyo que consiguieron o que obtuvieron del Estado Nacional y Provincial, más que poco apoyo, casi por lo que él decía, parecían amenazas, trabas, complicaciones. ¿Y por qué? No podés entender por qué puede ocurrir eso. Y porque por ahí les quita la lógica, y ya no estoy hablando de las grandes estructuras del Estado, sino la misma corrupción que por ahí existe adentro de las cárceles. Imagínate que se le meta un nuevo agente, les rompe por ahí esa lógica de, no sé, se dice que se vende droga dentro de las cárceles, que hay mucho comercio de cosas, de productos, que por ahí no tenés acceso dentro de las cárceles, conseguís de todo dentro de las cárceles. No, claro, y es verdad, él dice que la residencia es apenas un tercio de lo habitual. Con la gente que estudia estás rompiendo un sistema ahí. Un sistema, claro. Claro, claro, seguramente. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música. Sí, señor. Ya que hablamos de joda, vamos a jodernos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos aquí, en Detrás de las Palabras, con esta sección que se llama Postales de un Adiós. El Postales de un Adiós. Adiós en la Nación y el más sorprendente de los adióses, que es la provincia de Buenos Aires. ¿En la provincia seca? En la provincia seca, sí. Y no por falta lluvia, justamente. No, 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 hay algo de eso. Pero la provincia, el gobernador Sione lo deja prácticamente sin recursos. Pero prácticamente sin recursos es prácticamente sin nada. Realmente. Sí, sí, sí. ¿Sin plata pero para qué? Por ejemplo, ¿para las obras proyectadas? No, no. ¿Eso es ni soñar? Eso no hay nada. Ni para pagar los proveedores. Eso es un tema menor. Ni soñar, ni para los proveedores. Pero es imposible. No, para pagar los sueldos. No hay plata para pagar sueldos, pero no hay para pagar los sueldos del año que viene. O ahora, los sueldos ya. No, disueldos de diciembre. La provincia, si no recibe ayuda de la Nación, no puede pagar los sueldos de diciembre. Por supuesto va a recibir esa ayuda, pero es inconcebible que se asuma un gobierno provincial de la dimensión de Buenos Aires sin tener una caja mínima, desde seis meses por delante. Luego, no ha habido conflictos políticos en la provincia de Buenos Aires. Gobernó el mismo partido político durante 28 años. Y el mismo partido político en la provincia de Buenos Aires del mismo color del nacional. O sea que también podría haber apoyado. Y durante, generalmente, con el mismo color. O sea que no hubo un conflicto político importante que justifique esto. Simplemente la mala gestión. La mala administración. Es inconcebible. La provincia de Buenos Aires tiene una enorme recaudación. También, es verdad, tiene enormes gastos. Pero no ha sabido, en todos los gobernadores importantes, aunque ninguno de ellos haya logrado llegar a la presidencia, han sido gente de muchos pesos políticos. Y sin embargo no supieron pelear por los derechos de la provincia de Buenos Aires a la hora de repartir la coparticipación. Hay dos temas. Entonces se juntan dos temas. Primero, la coparticipación por la que no pelearon en condiciones envidiables realmente, porque lo que hablábamos del mismo color nacional y provincial, hacían que negocien de otra manera, con el Congreso también a favor, que es donde se termina definiendo la coparticipación. O sea, por un lado los gobernadores no pidieron lo que le corresponde, no más, sino lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que es una coparticipación federal mayor. Y por otro lado, una pésima gestión. Muy bien, una pésima gestión. Sí, sí, no se puede negar. Yo creo que siempre se minimizó un poco el rol de Scioli en esta campaña, se le echó un poco las culpas al candidato de gobernador del Frente de la Victoria, Aníbal Fernández, sobre la responsabilidad del resultado electoral. Pero yo creo que los bonaerenses reaccionaron también al final y castigaron a Scioli, que el candidato de presidente es el actual gobernador, por su mala gestión. Esto se ve en esto que estamos diciendo ahora, que lo está denunciando la misma gobernadora electa María Eugenia Vidal, hoy cuando presentó su gabinete. Pero además lo ven quienes viven en el interior de la provincia de Buenos Aires que no pueden trasestar prácticamente las rutas provinciales. Ruta que no tiene peaje, ruta que está destruida. Sí, bueno, por algo fueron los resultados que fueron. Claro. Por algo fueron así los resultados. Y el Gran Buenos Aires sufrió, tiene problemas de todo tipo, ya sabemos de infraestructura, pero las últimas inundaciones demostraron que en todos estos años no se hizo la mínima inversión de infraestructura que garantice que si llueve más de 100 milímetros no te inundes, a millones de personas. Y eso yo creo que también se vio. Sí, no hay que minimizar en la figura de Aníbal Fernández. Yo creo que Scioli también pagó las consecuencias de su mala gestión. Y hoy lo está diciendo María Eugenia Vidal, sé que ayer lo dijo en una reunión con legisladores de Cambievo, las dificultades económicas que encuentran. Bueno, Ricardo Afoncín la semana pasada salió a decir que seguramente eran superiores las deudas, los déficits municipales, por ejemplo, que los que estaban saliendo a la luz en varios artículos periodísticos. Efectivamente, porque se dice que la provincia, en realidad tiene un déficit de alrededor de 15 mil millones de pesos. Si tomamos los déficits provinciales, que son más o menos entre un 20 y a veces un 40% del presupuesto, hay casi otros 15 mil millones de pesos más en los municipios. Lo sabemos porque además hablamos con muchos intendentes recién electos que están cambiando signos políticos en sus municipios y están desesperados porque tienen exactamente la misma situación, incapacidad de pagar sueldos de aguinaldos. O sea que acá tiene que venir, la Nación va a tener que ayudar, cuando no correspondía que así fuese, a las provincias y a los municipios para evitar un problema social tan grave como sería no pagar los sueldos. Va a ocurrir, se van a pagar los sueldos, porque la Nación naturalmente, no sé, después del mismo signo político, tiene intenciones que las cosas anden bien. Pero no deberían hacer así las transiciones. Insisto, además, donde en muchos municipios, en la provincia de Buenos Aires gobernó el mismo partido político. El partido político, me refiero al justicialismo, que se jacta de ser quien garantiza gobernabilidad y toda esta cuestión. Ahora, bien, cuando inesperadamente resultan derrotados en una elección y tienen que entregar una administración, después de dos años lo que entregan es tierra arrasada, prácticamente. Exactamente. Bueno, en esta misma tierra arrasada es en la que la titular de Asociación Madres de Plaza de Mayo, Ebe Bonafini, está convocando o insistiendo en convocar y armar una marcha de la resistencia contra el presidente electo Mauricio Macri. Bueno, obviamente desde Madres Línea Fundadora, que lo que hace es distanciarse cada vez más de las distintas posturas extremas de Ebe Bonafini, volvieron también a diferenciarse en este sentido, ¿no? Pero bueno, es otra de las postales, realmente, de que se suma esta actitud a la actitud que están haciendo muchos directores, como por ejemplo Martín Sabatella, el que está, Tristán Bauer, que está al frente de los medios públicos, que incluyen Radio Nacional, Tela, mi Canal 7, de no querer despegarse de su sillón, que por más que es cierto, la ley los ampara y todo, pero es de caballeros, es código, que se sabe... Son cargos políticos. Son cargos políticos, es algo que podés tener la televisión pública, la Agencia Nacional del Estado, más como lo han manejado estos muchachos, ¿qué pretenden hacer eso? Mirá, me contaba una periodista amiga de la agencia Tela, que yo le preguntaba, ¿viste? Bueno, ¿cómo está la agencia en este momento? Es muy sensible porque han puesto un montón de empleados nuevos, de planta, han montado casi hasta una redacción paralela en un momento y todo, y me decía, nadie se mueve de su sillón y sigue actuando como si fueran a quedarse otros 4, 5, 6 años más. Y ella misma se pregunta, ¿por qué harán esto? Porque si saben que se van, ¿para qué no se encargan informes especiales que te llevan una...? Que te llevan 12 horas, 12 días, digo, de realizarlos, bueno, no entienden. Una situación muy particular se debe estar dando en Tela, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Que mostrar como de acá no nos vamos. Y estos mensajes, Ebedo Barafini, bueno, te lo tomo, pero Tristán Bauer, Sabatella, no son tipos que actúan solos. No, no, acá hay una decisión política. Pero además, como vos decís, no solamente son cargos políticos, sino que ellos actuaron políticamente en forma desaforada. Claro. Todos sabemos que pasó con Canal 7, las voces opositoras que prácticamente desaparecieron, lo mismo Tela, ellos tuvieron un rol político muy fuerte y muy jugado con las posiciones del gobierno, extremadas casi, extremas casi. Por lo tanto, me parece que lo más éticamente correcto es dar un paso al costado y dejar que la nueva gestión trabaje con funcionarios que espero no tengan las mismas actitudes, que sean más plurales, que Canal 7 no sea lo que fue. No, no, es que es un desafío realmente, asumir la responsabilidad de terminar con estas cosas, porque hay cosas que son muy difíciles de cambiar en una gestión. Por ejemplo, el tema de la cantidad de funcionarios y gente que han contratado y todo. En realidad estás hablando de un trabajador, te guste o no, sea súper militante o no, es jodido charlo, rejarlo, qué sé yo. Es preferible decir, bueno, empecé a trabajar y si el tipo no trabaja le insincias un sumario para despedir. Pero hay cosas que no son difíciles de cambiar y de hacer, más allá de que no hagas cambios extremos. Pero por ejemplo este tipo de cosas, actuar con mediana sensatez. Por ejemplo, yo, bueno, vos conocés más que yo el tema, pero yo sueño una vez que Canal 7 sea un canal que no tenga una relación directa con el gobierno, en sus posturas, en sus editoriales, sino que tenga una visión más de Estado, donde todas las voces sean escuchadas, donde el rating no es importante. Exactamente. Entonces, por lo tanto, podés dar el lujo de hacer debates largos, no esta cosa del show mediático actual de política donde se dice 15 segundos y te cortan la palabra, sino hacerte algunos lujos. Hacerte algunos lujos, claro, ser más documentalista, en fin. Cuestiones que el gobierno sí lo encontró en el canal Encuentro, por ejemplo. Sí, con algunas críticas, porque la verdad que si vos ves la grilla de títulos, son el 80% sobre los 70, ni siquiera te diría sobre el peronismo, sino sobre los 70 y el 30% del resto del peronismo. Pero he hecho con calidad y tiene algunos documentales realmente interesantes. Quiero que el encuentro que va a ser que este canal Encuentro tendrá que también tener alguna... Bueno, y el personaje Zamba, cuando contaba algunas cuestiones históricas, también caía en unos reduccionismos escandalosos. Yo vi una vez una cuestión sobre Sarmiento que me llenó de asombra. Yo que soy una persona muy sarmientina... Vos de hecho estuviste ahí. Sí, sí. Claro, cuando leía abajo... Yo fuiste Sarmiento también. No te quiero decir el detalle, así que me sentí agredido personalmente. No, pero lo vi, cuando hablaba, lo ponía como un loco irracional, ignorante... Y aparte, si estás justo ignorando... Sí, claro, pero no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor... Bueno, cosas que eso sí que no pueden ocurrir. Yo le escuché, vos también, supongo, a Hernando Ambardi, que va a estar el responsable de todo este sistema de medios, teniendo una posición, me parece, muy amplia y con fines y objetivos plurales. Sí, sí. Así que bueno, esperemos a ver si lo pueden cumplir, porque es muy importante estos medios para la vida cultural y la comunicación del país. Sí, sí, por eso. Hay cosas que son muy difíciles de cambiar, muy complicadas también y con muchos intereses dando vueltas, pero en las formas, por lo menos, y los objetivos que tienen que ver esto, tienen que ver con temas políticos, ¿no? Yo creo que se pueden cambiar y va a ser un cambio para bien. Y por ahí la gente no está, no entiende la gente, digo, suena pedante, pero el común, la mayoría de la gente, estas cosas, por ahí estos análisis, no terminan de entender cómo van a impactar en su calidad de vida, pero terminan impactando en su calidad de vida, porque esta cosa del enojo continuo, del tipo de discusiones que uno tiene en la calle, con un taxista, con, no sé, con la fasta, con la familia misma y todo, se va como decantando y se va tranquilizando todo el clima. Todos los hechos culturales, esto es una forma de la cultura también, en la comunicación y demás, impactan a veces inconscientemente, naturalmente, sobre la vida de cada una de las personas. Es el vestido de vida, sí. La cultura, bueno, los gobiernos dictatoriales usaron los hechos culturales como una forma de implantar un sistema político, desde el, insisto, desde el inconsciente, o sea que esto no es nuevo. Y por lo tanto, esto nos afecta perfectamente. Por eso espero que empiece una nueva etapa y que estos importantes medios de comunicación sean, insisto, voces plurales y que, insisto, que se pueda debate serio, que no se da en la televisión habitualmente. Yo creo que estamos más en los shows mediáticos políticos, en lo que antes se hacía con el espectáculo y demás, se hace con la política, y que estos medios pueden servir para eso. Vamos a escuchar un tema musical mientras... ¿Mío? ¿Usted es mío? Sí, un tema tuyo, en este caso no sé cuál es, con qué nos vas a sorprender. Supimos que estuviste en el Colón y fue un éxito. Sí, fue un éxito. No da para hablarlo en este programa, porque es muy corto, pero... Me falló un poco mi compañero de equipo, pero bueno, pero hice un solo de una hora y media de violín. Miguel Vasse al piano no era lo que se esperaba. No, mi compañero Miguel Vasse lamentablemente, con fracasos rotundos. No llegaba a los pedales, dicen algunos. Llegaba a los pedales y parece que tampoco las teclas, una cosa inconcebible, entonces fue un asombro para la gente. Pero las dos cosas fueron un asombro, el fracaso de Miguel y el éxtasis de mi participación. ¿Repartiste pastillas entre el público? Sí, sí, lo hizo mucho más divertido. Y saltaba. Qué bien que tocaste la armónica, Galdo. Es increíble, ¿eh? Sí, sí. Cómo lo acompañaba a Bob Dylan. Sí, sí. Bueno, Galdo tiene una enorme experiencia en la... En el tocar la armónica. En el tocar la armónica, sí, sí. Tú lo llamaste la quena. No, él le gusta la armónica y aprendió en Estados Unidos. Tuve una etapa en Estados Unidos de joven. ¿Qué tipo de armónica? ¿De las grandes o las...? No, las grandes las asustaban. Sí. Entonces le gustaba la... El otro día fui a ver ahí a la trastienda a Malosetti. A Malosetti. Javier Malosetti. Javier Malosetti. Espectacular. Armoniquista. Y tiene un grupo de chicos, ¿no? ¿Ah, sí? Que estudian con él. Y el final del espectáculo... El otro día, digo, hace meses de esto, pero yo no me acuerdo las fechas, me olvido las cosas. Y tiene un grupo de chicos y vos vieras la cantidad... Yo había armónicas que desconocía, ahora hablando en serio, el tamaño. Sí, sí. Pero te diría de un metro. ¡Eh! Sí, sí, sí. Y una chica la tocaba. Una cosa increíble, ¿no? Tenía que... La tenía, de hecho, con los brazos abiertos. Ah, no, no vi nunca. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. Y bueno, y había varios, ¿no? Con distintos tonos y todo. Bueno, hacía una especie de... ¿Pero todas armónicas, ya? Todas armónicas. Todas armónicas. Debían ser 15 chicos en el escenario y él. ¿Y el sonido? Porque cada armónica tiene un sonido distinto. Sí, eso depende también de la afinación y todo. Pero se ve que eran distintos tipos de tamaño. Y esos que tenían un sonido distinto. Afinadas todas con la misma afinación, obviamente. Si no, se llaman despioles. Pero lo que eran eran distintos tamaños. Y bueno, no sonaba muy bien, ¿eh? Sonaba muy bien. No parece, pero sonaba muy bien. No era ruido, no era puro ruido. Bueno, Macri se reunió con Dilma. Sí, eso suena bien también. Porque entre las cosas que se decían en el final de la campaña ante el Balotage, es que Macri iba a desacreditar el Mercosur o no darle importancia y iba a tener una mirada más hacia el Pacífico y Estados Unidos. Y que, bueno, la primera salida que hace Mauricio Macri como presidente electo es a Brasil. Cosa que me parece muy bien porque la relación con Brasil es estratégica para Argentina. Reforzar el Mercosur también lo es. Un Mercosur fuerte significa, por lo menos en Argentina, un Brasil fuerte. Para resistir los avatares de la economía internacional que a veces son negativos y que en las últimas crisis internacionales en la zona del Mercosur se sostuvieron bastante bien. Fueron países que, y en buena medida por el comercio intra-Mercosur, que garantiza una enorme cantidad de dinero, de productos y de actividades industriales, sobre todo. Claro, que mantiene caliente una economía en el marco de un financiamiento global. Sobre todo en la industria, porque hoy no se vende alimentos entre los países del Mercosur. Eso se exporta. Lo que más se mueve... La automotriz, por ejemplo. La automotriz, metamolúrgica, vestimenta, calzado. Vestimenta, calzado, zapatos, sí. O sea, productos de entrada son en buena medida lo que se mueve dentro del Mercosur, que no sé si es esto muy conocido. Y por lo tanto es lo que mueve las actividades industriales. Porque los alimentos salen del Mercosur. Son cuatro economías, cinco, muy productoras de... No tanto Venezuela, pero sí las cuatro originales, productores de alimentos y que salen fuera del Mercosur. Y por eso es muy importante, a mi modo de ver, que el gesto político de Macri de que hacer su primer visitante exterior sea con Dino Roset, que, dicho sea de paso, está viviendo una situación muy compleja. Estoy leyendo en este momento un diario online que dice que la Corte Suprema de Brasil... En inédito. En inédito. Por supuesto. Rechazó, rechazó detener el proceso de juicio político contra la mandataria. O sea que esto ya entonces arranca. Me parece una cosa muy peligrosa, muy riesgosa. Brasil tiene una experiencia en estos años de democracia, ¿se acuerdan de Colo de Melo? De Colo de Melo, claro. Pero Colo de Melo daba motivos más que suficientes. Me sorprende en Dino Roset que apenas hace meses que fue... Un año, en enero creo que fue reelecta. Sí. Se ha estudiado no hace un año de esto. El proceso de la velocidad con que se produjo este proceso de deterioro político. ¿Y por qué te genera preocupación, digamos? Algo que parecería, a primera lectura, de gente no experta, como un avance de la justicia sobre algunos hechos que por ahí merecen ser considerados. Porque me parece que la forma en que se llegó a esto fue presionando al presidente de la Cámara de Diputados, que era de un partido que es el PMDB, que es un aliado del PT, y el que realmente está comprometido con causas de corrupción es el presidente de la Cámara de Diputados. Y dio la sensación de haber sufrido una fuerte presión y para evitar su propio juicio político... ¿Presión por parte de quién? De los mismos... De otros sectores políticos, sí, de los otros partidos políticos de la oposición. Yo creo que para evitar su propio juicio político, él negoció y habilitó el juicio político a Dilma. Porque garpa más en juiciar a la Biblia que a la Cámara de la Cámara. Por supuesto, no les interesaba el presidente de la Cámara. Políticamente para la oposición a Dilma la quería en la cabeza de la Cámara. Sí, recordá que ella gana el verdadero por muy poquitos votos de diferencia a S.O. Neves. Yo creo que hay intereses económicos muy fuertes que pretenden la... ¿Económicos, no solo políticos? No, no. Yo creo que además de los políticos hay económicos. Y Brasil es un flor de mercado para que sus intereses no sean menores, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Por eso me preocupa. No fue limpio el proceso. Claro. Es verdad que hay unos casos de corrupción gigantesco en Brasil que están cayendo todos los días la cuestión del petrobras, sobre todo. Pero no fue limpio el proceso que llevó a la habilitación del juicio político. Insisto porque el personaje este que preside la Cámara de Diputados está mucho más comprometido con el hecho de corrupción y dio toda la sensación de que él fue presionado para evitar su propio juicio político habilitando el juicio a Dilma. Así que esperemos que, bueno, que te bufe la justicia, que la verdad salga a la luz pero que no sea manchando donde no deben mancharse las cosas, ¿no? Sí, sería interesante porque a ver, yo siempre he pensado este tema como muy delicado el tema de enjuiciar a los presidentes o a los primeros mandatarios de cualquier país y de cualquier gobernación o de cualquier instancia, digamos, de los poderes ejecutivos ser más altos como hasta el más chico. Pero por otro lado también, si los tipos se mandan a una vacana, vos decís, lo lógico que actúa la justicia. Pero recordamos que a veces, perdón, hay países que dan cátedra sobre esto y no lo hacen. Estados Unidos tiene un caso emblemático cuando Nixon renuncia y renuncia no porque tenía ganas sino porque había descubierto una serie de irregularidades gigantescas, tocar con las escuchas ilegales y demás. El presidente que lo sucede, que es General Ford, lo absuelve por un decreto, lo absuelve de todas las causas y la justicia no hizo lo mismo más. Nunca fue investigado por la justicia Richard Nixon. Caso Watergate quedó ahí. Quedó ahí. O sea que, digo, porque hay países que dan lecciones de moralidad y en Europa ha habido primeros ministros en general que han renunciado y demás, pero muy pocas veces, muy pocas veces, excepto cuando ocurrió el caso de Italia, toda la verdad que explotó el sistema político con el Manopulite, por ahí venía una cuestión política de fondo que es la caída del mulo de Berlín, la destrucción del sistema comunista, evitó la necesidad de seguir bancando por parte de Estados Unidos al Partido de Muerta Cristiana que era el freno del Partido Comunista de Italia que siempre era muy poderoso. Cuando esa necesidad no hubo ya de mantenerse, se dejó, y bueno, el Partido de Muerta Cristiana había estado metido durante 50 años de gobierno en muchísimos casos y por eso explotó la cosa. Bueno, esto es interesante. Otro día lo charlamos, ahora nos tenemos que ir. ¿Ya pasó la hora? Viste, pasó la hora, se pasa volando. Claro, yo soy muy entretenido. ¿Eh? Yo soy muy entretenido. Disculpa, no te escuché porque me había dormido justo. Nos encontramos el viernes que viene aquí en Detrás de las Palabras. Chau, gracias. Chau, chau.